¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, aquí andamos. Usted es un tipo que le apasionan los retos y usted me lo ha manifestado. ¿Cuál va a ser el máximo de esta temporada y qué es lo que más le emociona de esta nueva campaña? El reto siempre es entrar a la liguilla, que es lo más importante. Cuando uno entra a la liguilla ya es otro torneo diferente. Entonces, ese es el reto que tenemos que hacer. Obviamente, en las otras temporadas nos hemos preocupado mucho en cómo ayudar al primer equipo. Primero, y creo que eso todavía es bastante importante, pero creo que le debemos a la organización nuestra, a nuestra afición, de que llegar a la liguilla es lo más importante. Y creo que eso se ha movido a ser lo más importante. Creo que los jugadores que tenemos tienen una responsabilidad, no solo con ellos mismos, pero con nuestra afición y con nuestro club, para hacer las cosas bien. Creo que de la forma que vienen trabajando me gusta, me encanta. Y esa pasión tienen que darla día a día y más que todo en los partidos. Buenas noches. De cara a lo que se vivió la temporada pasada, ¿qué podemos esperar esta temporada? ¿Qué ajustes y qué sistema de juego plantea retomar? ¿O habrá algún sistema nuevo aplicado esta temporada? Sí, sí, unas cosas que necesitamos mejorar, que necesitamos aplicar, obviamente, de la forma que queremos presionar, dónde queremos jugar, cómo queremos asimilar y ayudar a estos chicos, porque obviamente también ellos aspiran a llegar al primer equipo. Es un equipo que quiere presionar en la zona del otro equipo, a mover las líneas bastante altas. Y sí, es tomar el juego hacia el otro equipo. Obviamente, eso lo tenemos que hacer no solo en casa, pero por fuera. Es algo que sí, en casa, hemos tenido un poco más de suerte. Tomamos de libertad el clima, el viento, nuestra afición, nuestra casa, que gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Pero tenemos que asimilar lo mismo cuando jugamos por fuera. Obviamente, a veces es un poco difícil, más que todo cuando jugamos en canchas de béisbol. No es lo mismo, el tamaño de las canchas y de todo. Y sí, a veces ha hecho por nuestra edad que los otros equipos, con la madurez, picardía, y a veces un poco de bullying que nos hacen a los chicos nuestros que les toma su tiempo adaptarse, que a fin de año ya no es lo mismo, ya no juegan con el mismo miedo, con el mismo temor. Y sí, son un poco más sueltos, entonces necesitamos asimilar eso lo más pronto posible. Coach, el año pasado vimos a Kyle Edwards con UTRGV, ahora está con el equipo de Toros. ¿Qué le puede aportar al equipo este año? Bueno, ojalá que nos aporte su presencia física, su habilidad, y más importante que nada, los goles, puntos, que necesita. Es un jugador ofensivo muy interesante, es un jugador que ofensivamente tiene unas capacidades bárbaras. Y sí, pero eso fue a nivel universitario. Ahora a nivel profesional es un poco más difícil. Ya con hombres que están ya más maduros, más experimentados, con más picardía. Entonces eso es algo que él tiene que asimilar y que tiene que mejorar bastante para poder tener éxito. Profe, ¿estuvo usted en el estadio ayer para ver el partido de Vaqueros contra Dynamo? Claro, claro, siempre. ¿Veó el gol de Darwin Tintero? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece? Siempre que... Ah, más o menos. No, claro, güey. Un golazo, ¿qué crees? La agarró con todo y se la clavó en el ángulo. Y el pobre arquero... A veces hay momentos en que uno no puede decir nada, sino aplaudir. Hay que evitar que no le pegue desde afuera. Obviamente Darwin tiene unas condiciones bárbaras. Creo que es un jugador que va a aportar mucho al equipo de Houston. No solo con su talento, pero creo que con su experiencia. Le va a quitar un poco de presión a otros jugadores por sus condiciones que tiene. Por algo ha estado y ha jugado donde ha estado. Es una persona... Es un jugador bastante importante para donde ha ido, donde ha jugado. Entonces esperemos que aporte lo mismo para nosotros. Y obviamente en lo que vemos en los entrenamientos, en lo que vemos mismo en el partido, creo que se va a dar. Gracias por ver el video.